Buenos días, mi nombre es Arnoldo y este es otro video de los CompuShow Video Manuals. En este video yo quiero hablar de la diferencia de scenes y switches, porque todos los programas de DMX tienen scenes, pero CompuShow es un poco diferente. Esta es una nueva página del ADJ Focus Spot 3Z y aquí hay un montón de diferentes switches y te voy a decir que son en unos minutos, pero yo tengo una scene aquí que se llama Up and Down Red y las cabezas móviles van abajo arriba y están en el color rojo y tiene las figuras, los gobos de las estrellas. Pero aquí tenemos los diferentes switches. En CompuShow, si no tienes programas, tienes una nueva luz, por ejemplo, yo compré los nuevos Focus Spot 3Z y estoy en la fiesta y yo lo quiero usar, pero no tengo programas, no es un problema, porque es un CompuShow, yo puedo poner la posición, en posición del círculo, puedo poner el dimmer para aprender la LED o la lámpara, pero la LED. Tengo el shutter abrido aquí y yo quiero el figura, el globo de las stars y lo quiero amarillo. Ahí está ahí. Ahí tengo un programa muy simple. Cuando tengo diferentes escenas listas, yo tengo aquí el Up and Down Red, que va abajo arriba y está rojo. Puede ser que yo no quiero la figura o los gobos de las stars, quiero un globo diferente. Yo puedo poner aquí en el switch de este globo, del swirl aquí, y ahora es el mismo programa, la misma escena, pero es un diferente globo. O si yo no quiero que sea rojo, yo quiero que sea amarillo o blanco, lo selecto ahí. O lo puedo dejar todo con el Up and Down Red, esta escena ahí, y quiero una diferente posición. Yo no quiero que se vaya, you know, Up and Down, abajo, arriba. Yo quiero que se vaya en un círculo y ahí está. Now, con los switches, los switches son rojos aquí y los scenes, las escenas, son amarillos. Usted puede ver los botones. Puedes hacer una escena en el mismo tiempo. No puedes poner dos o tres escenas en el mismo tiempo, pero los switches sí lo puedes hacer. Puedes poner, ya me voy a enseñarte aquí. Tenemos uno para el zoom y lo puedo quitar un poco, hacer lo más grande. El foco ahí, el focus. Un diferente color, un diferente globo, el rotation del globo, y si quiero el prism, ahí está también. Pero si me gusta esta escena, el programa que yo hice, yo por ahí donde dice New Scene, y dice, you know, ¿qué lo quiero llamar? Lo voy a llamar círculo rojo y naranja. El button layer, voy a hacer otro video que son los layers, pero en el button layer, ahí está el other, porque aquí dice other. Si no, es en el x, y. Yo no quiero ir, lo quiero aquí donde dice other. Y ahora tenemos empty, equal to init, and as you see now. So, empty no tiene nada. Es una nueva escena para programar. Equal to init, se llama initialize, y voy a hacer otro video de eso, no quiero eso. Pero quiero que dice as you see now, y lo que va a hacer, va a recordar todo esto aquí, en una nueva escena. So, vamos a hacer el OK, y ahí está. So, todo esto está aquí. Y si tengo este programa que yo hice, el círculo rojo-naranja, pero ahora lo quiero, you know, azul, ahí está. Y si quiero otro globo, lo puedo selectar ahí. Pero ahora, si quieres usar la cabeza móvil para poner una luz en el Brighter Groom, o tu cliente, puedes coger la luz aquí. O sea, tengo las cuatro cabezas móvil, unas cuatro, o ahí están las toros. Pero si quiero la primera, la pongo aquí, y ahora la puedo mover. Y puedo usar mi mouse, puedo usar el keyboard. Si tienes un joystick, puedes usar eso también. So, es muy fácil. Si tengo otra luz y lo quiere, ponen en diferentes posiciones. Aquí está uno para una puerta, donde vienen los Bridesmaids y Groomsmen. Y ahora tengo otro para, aquí está, para los Newlyweds, lo tengo ahí. Puedo poner otra luz en el queque. Y otra luz en, you know, el piso, cuando ellos van a hacer la primera canción. So, es muy rápido para programar. Programar, again, tenemos los switches. Y estos switches son automáticos cuando pones la página de tu luz, si es una cabeza móvil, o es un Parkin, o Uplight, o lo que es. Esto tiene, o el programa tiene diferentes switches que puedo usar. So, esa es la diferencia de los switches y los Zins. Con los Zins, las cenas, lo puedes usar uno a la vez. Pero con los switches, puedes poner dos, tres, cuatro, you know, los switches que usted quiere. Y después, en otros videos, vamos a hablar de combinar los switches de esta página con otras páginas, y con el Master Page, y qué son las diferencias. So, otra vez, si usted le gustó este video, por favor, dale el thumbs up, or subscribe. Y, ¿te acuerdas que mi español es así, así? So, perdóname que hay un montón de Spanglish ahí. Pero, gracias, y si uno tiene preguntas, o comments, or anything like that, déjale ahí en below. Thank you all so much. Good night, and God bless.